No te estoy mintiendo al decir Que me sueño estando junto a ti Quiero aprovechar esta canción Para declararte mi amor Sé que sientes lo que siento yo Emocionas solo oír tu voz No hay un día que no piense en ti Solo quiero estar juntito a ti Y hacerte feliz Ser tu amante, tu amigo, Tengo tu razón para vivir Convertirme en tu eres Si algún día llegas a sufrir Protegerte con mi vida Si es posible Y hacerte feliz Cuando estés a mi lado Te prometo amor y sin ti Porque tú eres lo más importante para mí No puedo estar sin ti Por favor Dime que sí Dime que sí Ser tu amante, tu amigo, tu razón para vivir Convertirme en tu héroe Convertirme en tu héroe Y si algún día llegas a sufrir Protegerte con mi amor y sin ti Protegerte con mi vida No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Por favor Dime que sí